En la entrega de la boina negra en Cuaraí se destacaron una mujer y un médico quienes cumplieron con las instrucciones realizadas en la pasada semana. ¿Cómo fue toda esta tarea, este trabajo, esta preparación para poder recibir este emblema del ejército brasileño? Fue algo muy cansativo, tanto que él no sirve también aquí en este ejército, en otra ciudad. Longe de mi familia, también estuve. Y llegué aquí con la fuerza. ¿Viste de Cuaraí o viene de otro lugar? No señor, soy de Rosario del Sur. ¿Su próximo destino cuál será? ¿Ya sabe para dónde va? Pretendiendo ir para São Borja. Todo depende del comando. Todo depende del comando, sí señor. ¿Cuál sería su mensaje para las mujeres brasileñas y también las uruguayas por esta frontera tan unida como es Artigas y Cuaraí? Amar su patria, amar su nación. Es algo muy importante realizar todo el procedimiento de formación militar junto con los soldados. Como yo me formé hace un año, es una experiencia diferente para mí. Nunca había llegado cerca del servicio militar. Entonces fue muy interesante. ¿De dónde viene, doctor? ¿De qué ciudad? De Porto Alegre. ¿Durante las maniobras, el trabajo de formación, tuvo que intervenir? ¿Cómo fue el día a día con los demás compañeros? Como en cualquier otra situación puede haber intercorrencias que necesitan de atendimiento médico. Cuando fueron necesarias, a gente deslocavamos la equipo de salud que estaba en el campo para el atendimiento. Nada muy grave. Aconteció. Solo intercorrencias leves que fueron todas resolvidas en el campo. ¿Usted seguió toda la misma preparación que hace todo el grupo? ¿Usted no tiene excepciones por ser un profesional universitario? Yo y el sargento Clarissa hicimos las maniobras un poco separadas de las EVs, pero todas las mismas maniobras. ¿Qué lectura hace del grupo en general? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue un buen grupo? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, la gente aquí del cartel, muy atención, mucha gente buena aquí. ¿Usted ahora queda formando parte del equipo médico del quinto regimiento? Sí, hasta febrero del año que viene. ¿Y qué aspira? ¿Ir a dónde? Yo pretendo servir hasta el final de este periodo, hasta febrero. Después seguir la carrera médica en la vida civil, pero pretendo aproveitar bastante este año.